Entonces, este, voy a caer un ratito esta pista. Mira, por ejemplo, acá hay otra opción, ¿no? Hemos visto, ¿se acuerdan? La semana pasada, cómo hemos ido armando un poquito nuestro proyecto, ¿no? Nuestro pequeño corto, por decirlo así. Oye, está bien oscuro, por más que estoy con la lamparita. Ya veré eso, la siguiente clase. Vimos, ¿no? Cómo en el tema de velocidad hemos invertido la velocidad para que este clip, que está acá, ¿dónde está? Acá está. No, para que este clip que en realidad no comienza con toda la gente y luego se aleja, haya sido al revés, sino que comience alejado y termine en toda la gente, ¿no? Entonces, eso simplemente, acuérdense, clic derecho, se van a, ¿dónde está? Velocidad. Oye, ¿dónde está? Se me quedan las cosas. Acá está, velocidad. ¿No? Y te vas a invertir velocidad y le das a aceptar. Ya le hemos puesto la pista de audio también. Eso también le hemos visto la clase, la clase de la 5, normal. En ese aspecto como que estamos bien. O sea, no le hemos avanzado gran cosa realmente. Acá como que ya lo dejamos más cuadradito, pero lo mismo vamos a hacer ahorita. Entonces, no le veo mayor diferencia. Una opción, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que yo quiero... Dime. En la clase de la 7 del miércoles creo que avanzamos más que en la del... Creo que sí, porque ya entré el miércoles, pero el de las 5 a 7. Y creo que ustedes avanzaron en la de 3 a 5 avanzaron menos. Sí, sí, sí. O sea, esa secuencia es de 3 a 5, ¿no? O sea, a diferencia del siguiente turno, como les digo, aquí ya como que he dejado cuadradito el tema de los beats. ¿Hablamos de los beats de la música en esta clase? Díganme, por favor, porque de verdad a veces me mareo y no quiero dejar de enseñarles cosas por estar mareándome. Por eso prefiero preguntar y normal ustedes con confianza díganme. ¿Hablamos de los beats de las músicas de los golpecitos, de cómo marcar el ritmo en relación a las imágenes o no lo hemos visto con ustedes todavía? Yo sí lo he visto, pero no sé en qué clase. No lo has visto en la clase de las 5. Por eso, quiero que solamente a las... Bueno, sí, si no me responden, yo sumo que no. Entonces, bueno, vamos a ver ese tema. Sí, porque acá no lo hemos avanzado muy bien. Este, por ejemplo, acá, por más que yo ya he bajado mi pista de audio, yo ahorita no lo estoy reproduciendo como que mi secuencia y no estoy escuchando la pista. ¿Por qué? Porque mi opción acá de audio, tengo varias opciones. Tengo para pista solo, tengo para silenciar pista, tengo para conmutar bloqueo de pista, que también creo que hemos visto. Díganme, por favor, si es que no se acuerdan o sienten que no lo hemos visto, porque si no, o sea, acuérdense que yo voy a explicar, y si ustedes tienen dudas o algo y no me lo dicen los perjudicados, van a ser ustedes, y eso tampoco no es lo ideal. Entonces, usted con total confianza, díganme, Yobi, no me acuerdo, o Yobi, no, eso no lo hemos visto, te estás confundiendo de clase, y normal, yo lo voy a retomar, no tengo ningún problema en eso, ¿okás? Bueno, entonces, en este caso, ¿por qué yo estoy reproduciendo? Y este... Ah, gracias, Freddy. Estoy reproduciéndolo y no lo estoy escuchando porque lo he silenciado, he silenciado la pista, ¿no? Y eso también te puede servir para otras cosas, cuando de repente ya has bajado la pista, pero realmente ahorita solamente te quieres concentrar en el video y como que la música te distrae, ¿no? Entonces, como que no, 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 ahorita como que no quieres eso. Entonces, yo voy a ya de una vez, este... Poner con la música... Entonces, acuérdense que en la clase pasada hablamos de los beats, de los golpecitos que tiene cada canción, y cómo esto nos va a marcar las transiciones, ¿no? Acuérdense que ahorita solamente estamos viendo transiciones por golpe, sin ningún tipo de... Digo, transiciones por corte, sin ningún tipo de efectos ni nada, ¿no? Entonces, este... Y esto también les va a servir ya cuando... Cuando, este... Veamos transiciones ya con efectos, que se va a sentir mucho más profesional. ¿Por qué? Porque la idea es que este paso lo aprendan y lo dominen así. Porque si ustedes... Este... Hacen un corte de repente donde no debería de ser en cuanto a música, hablando en cuanto a música, como que ya, ¿no? Sí, se va a sentir... Ah, sí, le pongo el efecto para hacer la transición. Pero no va a estar empalmado muy bien con tu música. Entonces, como que... No va a tener un... El efecto, pues... Ideal a la hora de ya tener el material final, ¿no? Entonces, acuérdense que acá hemos seguido los golpecitos y para eso es importante que también vayan reconociendo poco a poco las ondas de su canción, ¿no? De la pista que hayan elegido. Los golpecitos que son estos, que eso es lo que te marca, son los beats. Entonces, si acá se han dado cuenta, acá hay un beat y ya cambia de imagen. ¿No? Entonces, aquí es más. Yo daría un poquito acá. Acuérdense que con las... Con las flechitas del teclado avanzas fotograma por fotograma, ¿no? Entonces, como que... Lo marcas mucho mejor y vas como que cuadrando. Entonces, como que ya ahora sí está mucho mejor. ¿No? Igual acá, siento que debería ser... Ven que yo estoy fijándome justo exactito en estas onditas que están más arriba para hacer mi corte, ¿no? Y para hacer mi transición por corte. No, entonces, esta imagen, acuérdense que dijimos la clase pasada que me sirve, pero como que muy larga. Entonces, realmente... Hasta acá nada más. Es donde golpea la musiquita. Entonces, también tiene que darse cuenta este... No, por ejemplo, las tres primeras imágenes, los tres primeros clips, ¿no? Contando este. Es como que una manera introductoria, ¿no? Este, te está situando más o menos a donde tú quieres ir, que es este concierto o esta fiesta. Entonces, me ayuda que la música pues sea primero... Como que también, pues, no está introduciéndote algo que es lo general de cada canción que siempre tiene un intro y luego revienta la música, sobre todo en electrónica. Entonces, eso... Yo me estoy guiando con eso también para que tenga más sentido, ¿no? Entonces, este... Si yo dejara esta imagen como que súper larga, como que... No. Como que no... Aparte que es una imagen súper larga, ya pierde el interés, ¿no? Entonces, este... Si a mí, que yo lo estoy editando y sé más o menos de qué va mi material a editar, ya como que me aburra ver una imagen súper larga, imagínense para alguien que lo está viendo por primera vez, ¿no? Y que tiene que entenderlo, pero que en segundos, que es lo que tú quieres contar, imagínense que esa persona está viendo esta imagen larga, ¡Ay, no me aburría! Cambio de canal, ¿no? Este... Cambio de página de YouTube o sigo dándole para arriba en Instagram o Facebook, ¿no? Entonces, son esas cosas que también tenemos que ver. Ahora, yo por ejemplo, ahorita vamos a ver otra herramienta que nos sirve bastante. Acuérdense que yo les dije que yo quiero que este clip dure hasta acá, ¿no? Entonces, yo puedo modificar todo este video, puedo subirle la velocidad o cortarlo, lo que quiera, pero para no perderme exactamente ya el punto donde lo he cuadrado exactito, es más... Va a quedar acá, está bien. Para no perderme el punto exactito, es como que yo le voy a poner un marcador en mi línea de tiempo. ¿Para qué? Para decir, ¿sabes qué? Yo ven, acuérdate que ahí eso hasta donde tiene que durar este clip. ¿Cómo haces este marcador? Simplemente con la letra M. Machucas la letra M sin nada más y ven cómo me ha parecido como que esta... esta cosita verde, ¿no? Y yo muevo... Esto, pero ya... Esto no se mueve para nada. Entonces, y es más, ¿no? O sea, ¿se han visto? Yo puedo mover acá, el cabezal de mi secuencia, de mi línea de tiempo. Hago clic acá y automáticamente me aparece esto. ¿Por qué es importante usar marcadores en algunos... No sé, pues, ¿no? En algunas ediciones. En este caso, simplemente, yo lo estoy haciendo como que la manera como que más simple y más básica que es un indicador de hasta dónde tengo que cortar. No necesariamente como que en cada corte voy a hacer este... Voy a poner marcadores porque toda mi línea de tiempo se llenaría de marcadores y realmente la finalidad de un marcador no es ese, sino que es... Es poner como que pequeños post-its en tu secuencia que me parece súper chévere y vamos a ver algunas cosas sobre esto. Clic derecho y vas a tener como que varias opciones. Espera, te lo voy a dar clic derecho al marcador. Entonces, acá, por ejemplo, te dicen, ¿no? Editar marcador, agregar marcador de capítulo, agregar marcador de señal de flash. O sea, te da varias opciones. Pero, por ejemplo, voy a poner editar marcador. Entonces, si yo pongo editar marcador... Aquí me he escrito... Chicos, porfa, cuando yo ya comience... Cuando comience clase ya no me escriban al WhatsApp porque me distrae. Este, ya. Volvemos. Hemos abierto editar marcador y ven cómo me sale esta ventanita. Esto me parece súper genial del Premiere. No sé si el Final Cut lo tenga. Me imagino que sí ya. Pero no sé si ya otros programas de edición también lo tenga. Pero, eso por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú estás ya? Yo estoy editando una nota o un documental, pero no es como que una edición como que mía exclusivamente, sino que, ponte, yo estoy trabajando en un canal, yo tengo mi turno, no sé, de la tarde y después viene un editor de turno de la madrugada y lo sigue editando, ¿no? De acuerdo también al material que vayan entregando poco a poco los camarógrafos y los reporteros. Entonces, yo como editora del primer turno puedo poner un marcador a decir, ¿sabes qué? El nombre, falta imagen, ¿no? Falta imagen. Y comentarios. La siguiente imagen, o sea, estos clips, falta, no sé, pues, de la policía llegando, ponte, ¿no? Si es un documental, no sé, o una nota policial. Entonces, falta tomas de policías llegando, policías arrastrando, lo van a traer más tarde, colocarlo acá. Entonces, eso lo puedes poner en los comentarios, puedes cambiarle de color, si quieres rojo como para que sea como que más notorio, no, le pongo rojo, le doy a aceptar, es más, voy a ponerle un comentario, ¿ya? Editar marcador, este, las grabaciones vienen más tarde. Le doy a aceptar, entonces, ya, listo, control, S, cierro, me voy. Viene el siguiente editor del siguiente turno, abre el mismo proyecto y ves, ¿no? Oye, tengo un marcador, ¿por qué? Y agarras y pones el cursor encima y ya va a decir, falta imagen, las grabaciones, uy, se me ha perdido, las grabaciones vienen más tarde. Ah, ok, ¿no? Entonces, preguntas, oye, ¿ya grabaron esto? Sí, ah, ya, genial, pa, 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 y lo pongo, ¿no? Es una manera como que también de estar en comunicación con el otro editor. Sé que ahorita es como que, ay, pero como que mejor me lo aviso por WhatsApp o algo así, sí, pero a veces puedes tener tantas cosas en la cabeza que se te puede olvidar. Entonces, este tipo de marcador como que me parece súper genial para realmente, pues, ¿no? Hacerte acordar y sobre todo cuando estás trabajando con varios editores o tienes un material que va a llegar más tarde y como que realmente no te quieres olvidar. Entonces, este, si bien hemos dicho que los editores tenemos que ser bien ordenados, tenemos que tratar de hacer el trabajo súper rápido, eso no quiere decir que, guau, sumaren, ¿no? Seamos, este, el ejemplo en, en, no sé, pues, en prestar atención o algo. Yo particularmente soy bien distraída, bien distraída, no sé, pasa una mosca y, oye, ¿qué estaba diciendo? Y fácil, ustedes ahorita se han dado cuenta, ¿no? Porque a veces como que, divado, como que soy así. Entonces, a mí a veces esos marcadores me sirven, ¿no? No necesariamente para otro editor, sino para mí también, como decir, oye, oye, no te olvides, no te olvides, te falta eso, te falta el otro, entonces, este, para eso sirven también los marcadores que me parece un buen, una buena herramienta. En este caso, acuérdense, lo estamos usando simplemente para decir que este clip tiene que durar hasta acá, ¿no? Entonces, eh, guau, como que, realmente quiero que vaya esta parte, entonces, vamos a subirle la velocidad, eso quise hacer en la clase pasada con el otro grupo, pero no sé por qué no me dejó el Premiere, mi Premiere también está fallando, tengo que actualizarlo, pero, este, vamos a ver si esto sale. En la clase pasada hicimos como que un aumento de velocidad, como que, eso normal, como que comienza con la velocidad normal, de ahí iba a toda velocidad y luego se paraba en la velocidad como que normal. Vamos a, no, a cuadrarlo un poco mejor. ¿Ven lo importante que es como que preeditar las imágenes? O sea, no necesariamente te vas a quedar con esa imagen, este, sí o sí, ¿no? La puedes igual modificar en línea y en tiempo. Eso cuando, en la clase pasada, cuando, bueno, en el otro turno, cuando adelantó la velocidad, a mí me quedó un espacio y usted lo arregló, pero ya no entendí cómo lo arregló, y en ese espacio en blanco se quedó como que negro. ¿Cómo es? ¿Más o menos? Ajá. Y yo cuando lo junté, intenté juntarlo con, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero había, hay una opción que se junta, igual, quedan más el espacio, pero igual queda un pequeño. Claro, no te preocupes, ahorita vamos a ver este tema del espacio. Acuérdate que cuando nosotros aumentamos la velocidad a un clip, este, o sea, el clip ya no va como que a ocupar el mismo espacio en la línea de tiempo, va a ocupar menos porque estás aumentándole la velocidad, ¿no? Entonces, en este momento como que acá ya hay un espacio vacío, acuérdense que vimos la herramienta, la clase pasada de editar rizo, ¿no? En ese caso, pudo haberlo hecho con eso, ¿no? Pero como que ya lo arreglé con esto, entonces, puedes hacer como que seleccionar todo, clic sostenido, y empujarlo todo juntito hasta ver que esté bien empalmadito, ¿no? Entonces, ya, acá por lo menos ya tengo un paso, no le he aumentado la velocidad todavía, pero igual lo sigo teniendo como que un poquito, ¿no? Entonces, ahora voy a, es más, creo que está durando mucho, Acá, acá le voy a aumentar la velocidad, vamos a ver si esta vez el premiar no me trolea, entonces, aquí, este, en tu clip de, de, de video, si ustedes se han dado cuenta, tienen acá como que una pequeña línea blanca, que si yo la bajo, eh, mi imagen como que se me va en negro, ¿por qué? Porque esta línea está trabajando, profesora, más o menos, cuánto debe durar la secuencia, eh, tu edición total, lo que tú quieras, lo que tú quieras, este, Freddy, es, esto, ahorita, lo que estamos viendo es como que, como que, libre, si tú quieres que dure, este, no sé, pues ahorita, por ejemplo, tal cosa como esta, mira, ahorita llevo 36 segundos, ¿no? Y eso que va a disminuir más, este, pero, es como tú quieras, como, como les dije, si ustedes desean, descárguense más imágenes, si ustedes desean, descárguense otra música, ella depende de ustedes, ¿no? Yo lo que quiero, es que, la edición que ustedes hagan, o sea, que ya la deben de tener lista, ojo mañana, este, tiene que ser con criterio, ¿no? seguir los pasos que como que les estaba marcando, de que, de que siga, pues, el ritmo, el ritmo de la música, que tenga, este, casi la misma temperatura, este, una imagen, y otra, ¿no? Para que haya como que una hilación también en eso, ¿no? Entonces, esta línea, como les digo, está trabajando en función a la opacidad, entonces, si ustedes se dan cuenta, acá voy a ampliar un poquito más esto, acá tienen como que un cuadradito que dice Fx, medio amarillo, ¿no? Entonces, si yo le doy clic derecho, aquí salen como que varias opciones, para modificar en función a qué va a trabajar esta línea blanca, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, está en opacidad, pueden trabajarlo en posición, escala, rotación, lo que quieran, pero esta vez le vamos a dar, reasignación de tiempo, y le vamos a dar velocidad. La línea cambia, ¿no? Igual va a seguir como que, así normal, pero si ustedes como que, tiran la línea para arriba, le van a aumentar la velocidad, ven como aparece este rectángulo plomo, ¿no? Que dice 111, 115, o sea, están aumentándole la velocidad a todo el clip. ¿No? Entonces, y obviamente, acuérdense, como le han subido la velocidad, este, el clip se va a hacer más chiquito. Control Z para retroceder. En este caso, vamos a ver si me sale este tema. Vamos a usar los puntos de anclaje. Hasta acá. Entonces, yo voy a marcar, voy a poner un marcador acá, de agregar un fotograma clave, que este fotograma, ¿qué es lo que va a hacer? Es como que, es un límite a decir, ¿sabes qué? De este punto en adelante, no quiero que la velocidad se me modifique. Y desde este punto en adelante, sí quiero. Pero, como quiero como que terminar, quiero terminar más o menos mi escena acá, voy a poner otro fotograma, y de ahí, ¿ves? Ahora sí ya me sale. Uh, uh. Ya. Entonces, Control Z, entonces, ya tengo eso delimitado, es como decir, ¿sabes qué? De acá hasta acá, quiero que sí se aumente la velocidad. Entonces, una vez que ya tengo estos dos puntitos bien marcados, desde esta línea voy a tirarlo para arriba. Y ven como que, como que se me va acercando, se me va acercando, se me va acercando las líneas. Ok, no me salió. Porque se me, se me acerca lo de acá, me da cólera. Mi premier me, me trolea, pero mal a veces, o me da súper mal. ¿No? Entonces, supuestamente debería como que quedarse acá. Pero bueno. Si no te sale así, es una opción súper manual, que, meh, meh. No me, no, como que, no me desagrada, pero me gusta más esa opción, no sé por qué, hoy día tengo que mandar a actualizar este premier. Acuérdense. Vamos a usarlo como que la versión más básica, la forma más básica de hacerlo. Desde acá, simplemente, acuérdense siempre volver, clic derecho a opacidad, por favor. Ya, entonces ya volvió como que el clic, como estaba antes. Y le van a dar aquí, con la letra C, que es la cuchillita, herramienta cuchilla, van a cortar desde acá, que es más o menos donde yo quiero, ¿no? hasta donde quiero aumentarle la velocidad, que, vamos a darle acá. Hasta acá. Entonces, vamos a hacer lo mismo que querías hacer con el tema de los fotogramas claves, pero no sé por qué no me dejan. Entonces, voy acá a aumentarle la velocidad, acuérdense, clic derecho, velocidad y duración, y la voy a agregar asquerosamente a 300%. Aceptar. Y ven que ya, todo este se me ha ido súper chiquito. ¿Ven? Entonces es como que ya, esta velocidad normal, aumenta, y voy a pegar esa otra partecita. voy a darle menos, creo, ¿ah? Hasta ahí creo que va a ser. O sea, ustedes al final tienen que cuadrar bien eso, ¿no? Exactamente hasta dónde, y acá lo voy a aumentar un poquitito, porque igual lo siento como que muy lento. Ya miren, por ejemplo, ahorita lo he aumentado haciendo 50%. Lo veo raro. La gente está como que muy, o sea, no sé, en mi mente le pongo la voz de Alvin y las anheliditas, porque lo siento como que muy rápido, entonces, ellos tienen que tener bastante cuidado a la hora de trabajar con la velocidad, sobre todo si tienen, pues no, personajes de movimiento. Ya, acá se me funciona, lo he aumentado solamente 10%, voy a pegarlo hasta acá, hasta mi punto, hasta mi marcador, ven que automáticamente el premier me dice, o sea, puedo seguir avanzándolo, pero cuando llego al marcador me dice, oye, ya estás en el marcador, entonces ya, lo dejo ahí. ¿No? Y ahora con el resto de imágenes simplemente lo empujo hacia acá. Dime Nicole. ¿Qué se apretaba para crear el fotograma clave? Acá, o sea, tienes que estar obviamente en la línea en el clip que tú quieres y darle, o sea, seleccionar el clip que tú quieres. Entonces, mira, por ejemplo, yo estoy, no he seleccionado ningún clip y mi fotograma clave que es el de acá no está activado. Si yo selecciono un clic, automáticamente se me va a crear un fotograma, o sea, se me va a activar la opción para poder hacer estos fotogramas claves. ¿No? Entonces, es importante eso, ¿no? Y por ejemplo, acá, yo he cambiado de clip, pero el fotograma se me ha desactivado. ¿Por qué? Porque el cabezal de mi línea de tiempo está en otro lado. Una vez que yo lo pongo en el clip que he seleccionado, ya el fotograma se me activa. Me cambio de clip, el fotograma se me desactiva. Ah, ok, gracias. Ok, entonces, vamos a ver hasta ahora cómo vamos. Tengo la parte introductoria. Ya, por ejemplo, esta parte, este video me parece muy lento. Porque esa ya está como que a una velocidad normal, ¿no? Entonces, voy a aumentarle un poquito la velocidad a esto para tratar de hacerlo como que a una velocidad normal. No, está muy, 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 muy. El clip en sí está ya en cámara lenta. Vamos a subirlo a 200. más 250. Y así vamos a ir como que ¿ves? Ahora ya como que se ve igual se ve súper lento. 300. Si lo vamos aumentando de 50 a 50. Eso es mucho mejor. Creo que lo voy a dejar en 350. ahí. ¡Ay! ¡Yo no tengo video! Pasa eso. Entonces, ¿ves? Al final, ¡ay! ¡Yo no tengo! Ya fue. Lo voy a dejar lo más pegado. Lo voy a dejar 350, ¿no? 340, vamos a ver, para tratar de recuperar esa parte. a veces pasa eso, que quieres cuadrarlo exactamente con el corte de tu música, pero ya no tienes más imágenes, ¿por qué? Porque la estás aumentando de velocidad, ¿no? Entonces, vamos a... ¡Shit! Perdón. 320. No. Vamos a dejarlo en 300, creo. Yes. No, porque aquí es donde tiene que ser el cambio y ya no hay más imágenes. Fue. Fue la B. 1.280. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí yo creo que funciona. Ya está ahí. ¿Ven qué? O sea, como que lo que en un principio habíamos como que cuadrado, ¿no? Para que salga como que chévere, se ha modificado ahorita por el tema también de los golpecitos de la música, ¿no? Entonces, ya tenemos como que más marcadito esto. ¿Ven qué? ¿No? ya tenemos como que ya, en el tema de seguir a ritmo y hacer mis transiciones por corte es chévere me gusta cómo está quedando porque sí es un ritmo estás contando la historia ya control S ahora vamos a hablar de nuevo del tema de audio que es importante bastante importante y este y bueno a los chicos del ciclo pasado no no tocamos mucho ese tema creo que solamente lo tocamos una vez nada más pero bueno este si ustedes se dan cuenta acá que yo estoy reproduciendo mi audio yo tengo acá esta barrita que es mi indicador de los decibeles que tiene cualquier pista de audio que vaya a usar acá o sea en realidad no te marca los decibeles individuales de cada pista a menos que lo motees sino que te dice los decibeles este totales de tu proyecto para hablar de de un de una cantidad de decibeles de un nivel de decibeles aceptable para la edición vamos a hablar de que siempre tiene que estar entre los menos 6 y menos 3 decibeles si ustedes se dan cuenta acá voy a ampliar un poquito esta barrita tienes como que dos dos barritas acá ¿no? que es el audio izquierdo y el audio derecho ¿por qué estoy con dos? porque estoy trabajando en estéreo ustedes eso se dan cuenta como cuando trabajan o cuando reproducen algo con audífonos ¿no? no sé si han notado que a veces en una canción como que sienten los bajos no necesariamente en ambos oídos sino un poquito como que más detalles en el izquierdo o en el derecho o sea aprenda a escuchar a detenimiento sobre todo cuando usen audífonos las canciones las músicas ¿no? todo ahora se tiene que trabajar en estéreo por el tema también que usamos audífonos ¿no? de repente en la computadora como que no te das cuenta si es que si es que un video está en mono en un solo canal que puede ser tanto el izquierdo o el derecho pero al final en la computadora como que el parlante es un parlante no son audífonos individuales como que te lo va a reproducir normal pero siempre es recomendable trabajar en estéreo ¿ok? no necesariamente ambos en el canal izquierdo o derecho vas a como que a reproducir lo mismo a mí para para temas de música no mucho pero en temas de corto sí me gusta sí prefiero que esté ambos canales iguales pero ustedes vean con acá tienen como que están como que más o menos iguales ¿no? se le van casi iguales y por eso también en tu en tu en tu línea de audio tienes como que dos onditas ¿no? acá con con una línea separada pero tienes una ondita acá igual o sea tú lo seleccionas y se selecciona todo obviamente porque el audio en sí está en estéreo pero tienes acá dos dos canales ¿no? entonces cuando tú quieras importar no sé de repente una locución que lo hayan grabado en un solo canal el mismo Premiere te lo va a indicar te va a decir o te va a marcar la ondita arriba o te va a marcar la ondita abajo ¿no? entonces cuando veas ese tipo de casos voy a tratar de buscar ya para más o menos que me entiendan ese tema pero cuando ustedes vean este caso es porque el audio va a estar en mono ¿no? en ese caso como les digo está en estéreo ahora tienen la opción acá de silenciar un canal ¿no? entonces solamente me estoy quedando con el izquierdo o sea no sé si ustedes ahorita por el zoom lo pueden diferenciar pero yo ahorita que me he quedado solamente con el audio izquierdo sí lo siento siento como que sale más de por acá y se siente más como que ahogado ¿no? igual si solamente me quedara con este es como que yo siento como que medio raro medio oído ¿no? a que son los dos ¿no? entonces es importante también eso y otra cosa también ustedes pueden modificar este cómo ven el porcentaje de sus decibeles ¿no? clic derecho acá ¿no? y puedes y tienes varias opciones el tipo de rango que ustedes quieren ver yo por ejemplo lo tengo en rango de 60 ¿no? que es acá está 57 y acá abajo está 60 pueden utilizarlo en un rango mayor o en un rango menor ven la diferencia abismal que hay o en un rango menor ¿no? entonces como les digo esto depende de ustedes como quieran verlo en cuestión de rango yo sí pues no o sea por default yo lo tenía en este pero ahora que me acuerdo yo lo tenía en 48 pero como les digo siempre es recomendable que trabajen entre menos 3 decibeles y menos 6 en este caso ¿qué pasa? este audio que está trabajando se va más arriba y también te lo indica te lo indica el tema de de los colores ¿no? cuando un audio como que está súper bajo en el tema acá de las barritas en tu indicador de decibeles se va a indicar verde cuando ya esté llegando más o menos a su límite se va a poner en un color que de repente no se ve muy bien acá naranja pero como que lo ideal es un color amarillo cuando se te va rojo vamos a ponerlo en 60 cuando se te va rojo ¿no? que acá más o menos como que se quiere ir es ya porque tu audio se va a escuchar saturado se va a escuchar reventado y cuando tú lo exportes vas a decir ¿por qué mi audio se escucha así? que en mi computadora no se escuchaba así que estos los parlantes de esa computadora o de esta sala de cine o de esta sala de reunión son un asco no, no quiero nada no, o sea realmente el error es a la hora de este de ver los decibeles de tu pista ¿no? de la realidad de tu proyecto en general acuérdense yo ahorita estoy trabajando en una sola pista por eso solamente me estoy concentrando en eso pero ya la próxima clase vamos a ver cómo editar notas ¿no? con locuciones y con música y todo eso bien acompañado ¿no? entonces ¿qué hacer cuando por ejemplo esto ya está yéndose como que al límite ¿no? y no quiero que se vaya al límite ¿no? ya que se ve casi se va casi a rojo simplemente vamos a disminuirle los decibeles hay dos opciones para aumentar o disminuir decibeles una como que la más sencilla es desde acá desde la misma desde tu misma línea de acá desde tu mismo audio que ustedes se dan cuenta tienen como que una rayita medio ven que se está moviendo acá que yo lo estoy moviendo con clic sostenido eso es como que una línea blanca ¿no? entonces generalmente está acá ¿no? en los cero decibeles ¿no? en cuanto a lo que les es aumentando o disminuyendo pero acá si ustedes quieren pueden como que aumentarle este pero siempre eso tiene un tope ¿no? en este caso como que si queremos disminuirlo también normal te lo vas a disminuir hasta los menos cero decibeles y ya no se va a escuchar nada pero en el caso de que tú quieras aumentar de ganancia no aumentarle los decibeles yo no recomendaría mucho esto si es que tienes que aumentar un montón si tienes que aumentar un poquito ya pues ¿no? porque lo aumentas ¿qué? lo aumentas un decibel y ven que acá ya está picando más voy a aumentar un poquito más voy a aumentarle un decibel más ya estoy en los dos decibeles ven que ya me está marcando más rojo voy a aumentarle un decibel más tres decibeles ¿no? así como que se me va a ir como que muy ¿no? esa error está ya demasiado ¿no? entonces yo lo que quiero realmente es disminuirle a mí particularmente no me gusta usar esa línea para aumentar o disminuir a menos que sean cosas como que súper básicas me gusta más que todo usar la herramienta herramienta que es ganancia de audio se van a clic derecho en el clip de audio ganancia de audio en la pista de audio y aquí tienes te sale esta ventanita te va a decir ajustar ganancia en en este caso igual tú le puedes aumentar los decibeles que tú deseas este tres cuatro decibeles veinte decibeles ¿no? o sea acá sí no tienes como que un tope ¿no? este pero pero por ejemplo en esa linecita si tienes un tope ¿no? en este caso como les digo yo quiero disminuirle entonces no no le voy a poner tres ¿no? o seis porque le estoy aumentando cuando ustedes quieran disminuir decibeles primero tienen que poner el signo de menos y luego le disminuyen los decibeles que ustedes desean voy a irme a cinco decibeles le voy a aceptar y ven como la ondita se me ha bajado lo voy a dar control Z ven como la onda como que se contrae voy a poner ganancia de nuevo le he dado control Z para 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 que ustedes vean esa diferencia voy a volver a hacer el paso menos cinco y ven que ya mis onditas se han disminuido entonces cuando yo ya lo reproduzco ven que ya está en un hermoso color verde amarillo pero creo que exageró un poquito entonces a estos menos cinco voy a dejarlo en menos tres entonces aplicando rest suma para que se quede en menos tres le tengo que aumentar dos listo acá también vemos un poco de matemáticas que horrible entonces si yo aumento dos aquí en el total me está indicando que en realidad lo estoy dejando a menos tres que es lo que yo quiero le doy a aceptar y ya está ya está yéndose a los menos seis llegando de vez en cuando a los menos tres esto es realmente a lo que ustedes deben de ir en cuestión de su de su edición así sea que lo aumenten o más efectos o algo no debe de pasar los menos tres que pasa que si a veces como que me da uno un pico de sube y baja el toque y se me pone pero en un piquito nada más para en rojo en ese caso sí puede pasar ¿no? porque sobre todo cuando es no sé locuciones ¿no? si ustedes se dan cuenta ustedes este todos no hablamos como que en el mismo tono siempre como que marcamos algunas palabras o o damos alguna intensidad al inicio de una frase ¿no? entonces este en esos casos sí puede irse de vez en cuando a hacer un pico lo ideal es que cuando tú trabajes este o sea un locutor profesional no va a tener como que tantos picos te va a impostar la voz y todo y va a mantener como que un mismo una misma energía a la hora de locutar entonces como que no te va a indicar esos picos como para que te asustes ¿no? pero como les digo si por A o B motivo quieren usar otra música o algo y como que tienen mucho pico como que pero sube y baja el toque no hay ningún problema el problema es cuando tu música en constante está en rock ahí sí hay un problema entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar entonces tenemos ahorita la música que es chévere y ahora voy a cortar la música hasta acá porque realmente es la que no quiero lo quito hasta acá no lo voy a dejar hasta acá ahora vamos a usar acá también el tema de los fotogramas voy a activar esto y le voy a poner fotogramas clave puedes usar dos opciones por ejemplo yo quiero como que esto vaya de menos a más la música que comience de menos a más ojo que yo ahorita no les estoy enseñando ningún efecto de transición que bien lo podríamos hacer pero quiero que entiendan el tema de usar los los fotogramas claves también en el tema de audio en el tema de video por ahí lo vamos a ver más adelante pero en el tema de audio cuán importante es trabajar con los fotogramas claves yo por ejemplo de acá quiero o sea hasta acá quiero que comience a entrar mi canción no mi pista vamos a ampliarlo por así que con esa barrita disminuyo no como que el zoom le doy zoom a mi a mi línea de tiempo entonces en este caso voy a como que aumentarle un zoom así rochosamente porque solamente me quiero concentrar en esta partecita entonces es hasta acá entonces aquí justo estoy entre los dos clips entonces aquí es donde voy a marcar como que mi punto final entonces voy a darle un fotograma clave y ven como se me ha creado aquí una bolita ahí está ven entonces ahora cuando hablemos de audio y usar fotogramas claves a la hora que yo le aumente o sea acá es como que si no le pongo otro divisor como que este punto por gusto lo voy a hacer porque se me está aumentando todo ven yo modifico esa línea y el punto sube y baja y eso es lo que yo no quiero lo que tienes que hacer en el tema de audio y normal pregúntenme si no si no me entienden porque este como que yo lo hago por así ¿no? o sea como que nunca me he concentrado bien en explicarlo pero por eso les digo si no entienden la explicación este pregúntenme ¿ya? porfas bueno como seguía le doy un punto que es el punto final y este es para en total este en general cualquier fotograma clave tanto de audio como de video entonces yo le doy acá acá entonces quiero que más o menos vaya hasta acá voy a darle otro fotograma clave entonces con este punto recién voy a modificar el volumen por así decirlo de desde acá hasta acá entonces si yo ahora muevo esta línea ven que este punto es el que sube o baja pero el de acá no porque este es mi punto límite yo estoy diciendo hasta acá es donde quiero modificar todo 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 lo previo pero de de este punto en adelante no quiero que se modifique nada una vez que tú haces este punto de división tienes que crear otro que es el que te sirve para modificar el audio que está adelante una vez que yo ya tengo este puntito lo que yo quiero hacer gracias 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 también entonces ahora lo que yo voy a hacer con este puntito es tirarlo de al inicio de mi pista de audio y hacia abajo o sea va a comenzar mi pista desde los 0 decibeles hasta que llegue a los decibeles normales que ya le he marcado entonces ese puntito simplemente lo voy bajando lo voy bajando hasta la esquina 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 que pueda entonces ves como me sale esta línea en diagonal que es que me está indicando que el volumen de mi pista de audio va a comenzar así desde cero y va aumentando 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 hasta acá vamos a escuchar como que se comienza ahogado de repente le puedo aumentar un poquitito más ahí 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 y acá también voy a hacer lo mismo por eso me quedé con esta cancioncita hasta el final no hasta acá y voy a hacer la misma temática voy a quedar voy a marcar un puntito voy a marcar otro acá no acuérdense uno es el divisor para que no se modifique nada de todo al medio solamente de acá hasta adelante y el otro y es para indicar la acción entonces en este caso no quiero que se vaya como que de más a menos sino que se haga como que un un corte también de audio como que bien 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 marcado ven entonces cómo se cómo se siente realmente no es como que estás en toda la música no es como que ya se siente ahogado y de repente no yo me podría descargar no sé sonidos de celular o de de un fueguito que de repente él pueda estar jugando y ponerlo también acá de fondo no entonces que también lo importante que es también el tema de corte también en la música no como como te te saca el toque así como en imagen como también en la música te saca el toque de esta de esa atmósfera de fiesta no y es más o sea y acá ya le pongo esto y yo podría como que crear otro fotograma y llevarlo más 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 a nada no ahí y los puntitos si los puedes modificar no entonces ahí más o menos podría ser entonces acá pues de repente voy acá y tengo como que descargado no sé un sonido de fondo de celular o de un juego y comienzo con el sonido del juego a menos y se va más mientras la música se va eso es más o menos lo que quiero hacer yo ahorita acá con el tema de del audio este de la ciudad que creo que se escucha súper súper alto por ejemplo en este caso que yo tengo un video que es ciudad sonorizante que realmente no me interesa pues ver en cuestión de imagen porque aparte es una foto nada más cuando tengas así cuando te descargas de repente un video de YouTube al que solamente quieres prestar la atención a la música te vas a esta opción que es bueno en este caso te dice arrasar solo audio pero si tú le das click te lo manda a realmente las ondas que es lo que tú quieres ver entonces tienes esto sonidos sonidos quiero a ver donde siento apastar pero es que se escucha más gente entonces realmente no me interesa la gente me interesa más que todo el ruido del carro puede ser esta bueno como les digo me he descargado cualquiera ustedes pueden buscar una mucho más vamos a simular que eso es como con súper sonido de cambio entonces una vez que ya tengo eso acá voy a arrastrar solamente el audio que es lo que me interesa clic sostenido y lo voy a bajar ya en mi pista 2 entonces ya tengo la pista 1 de la música ahora tengo la pista 2 de esta musiquita de fondo entonces acá sí me interesa silenciar esta pista un ratito ¿por qué? porque quiero marcar bien en qué decibeles está esta esta pistita está como que muy bajito para mi gusto voy a subirle cuatro puntitos a probarse clic derecho ganancia y le subo cuatro entonces yo estoy acá y solamente quiero que dure hasta acá ¿no? entonces en este caso yo sí voy a usar ya estas transiciones de audio aquí en tu panel de efectos le vas a dar o sea lo vas a expandir en fundido cruzado y nos vamos a este que ya está presepteado potencia constante o sea tienes esos nada más tres efectos de audio que más adelante lo vamos a ver no se preocupen por eso pero yo lo voy a poner adelante y atrás esto que me hace es como que comienza igual ¿no? de cero a los decibeles que realmente he marcado más o menos lo que hace esta línea pero como que más fácil ya voy a subir esto y aquí ya van cuadrando el tema de eso ¿no? es igual acá no me gusta cómo está terminando porque realmente la la bulla ambiental no es la que no es la que quiero pero es más o menos para que vayan entendiendo la funcionalidad y acá también ya que me voy más o menos que acá ya está aumentando la música acá le voy a disminuir ahí más o menos ¿no? entonces como les digo no me vacila mucho por el tema del ambiental que he elegido pero mi idea es así ¿no? comenzar con un poco de música también de ruido ambiental ¿no? que voy a buscar uno más chévere para ya el video de mañana también yo entregárselos así bonito pero es más más que todo eso ya tengo esta parte pero por ejemplo lo importante de acá por más que yo he puesto dos canales de audio mis decibeles lo están picando ven como que casi no se ha modificado nada ¿y por qué? porque es porque acá al principio de esta pista los decibeles están bajos y aquí de esta pista los decibeles como que están normal entonces como que compensan ¿no? si yo los pusiera los dos en la misma cantidad de decibeles si competiría y si mi barra no indicadora si picaría más pero en este caso como que no ¿no? entonces realmente no hay un pico no hay nada entonces yo quiero que a la hora que ustedes se editen no se guíen por favor porque también me ha pasado con algunos editores no se guíen de lo que escuchan en sus audífonos guíense en estas barras o sea tú puedes decir ah sí lo escucho perfecto porque o sea si le subo el volumen a mi computadora no a los barras dime dime no tengo la opción para el fotograma mira a veces desaparece pero lo único que tienes que hacer es expandir acá por ejemplo no me salía si yo disminuyo mi linecita no me sale acá nada ¿ves? pero si yo lo expando lo expando más ya me sale la opción ya ¿te salió? sí ya perfecto no 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 hay ningún problema o sea es que a veces o sea el tamaño por default de las pistas de audio y de las pistas también de video te van a salir como que chiquitas ¿no? entonces eso también pasa en la nueva versión yo también cuando cuando me cambiaron de versión este de Premiere no me salía acá y antes en las versiones antiguas sí te salía y dije ¿qué es esto? ¿dónde están mis fotogramas? pero era simplemente que tenías que expandirlo más entonces lo expandes más y ya te salen y acuérdate que se van a activar de acuerdo al clip que tú estés seleccionando y en dónde esté tu cabeza ¿no? si yo por ejemplo lo pongo acá se me activan los de acá arribita ay voy a estar ay perdón 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 lo bueno de estar alejado que no se tienen que ir corriendo estornudo con tranquilidad entonces este siempre tienen que tener cuidado con eso de este expandirlo para que se vea bien tus fotógrafos ¿no? si yo lo disminuyo un poquito más ya no se ve entonces este como les decía tienen que tener bastante cuidado en el tema de los audios y y este guíense siempre por esta van siempre siempre me ha pasado de alumnitos ya terminé terminé mi trabajo listo o sea ni siquiera me pongo los audífonos le doy play en la barrita está acá yo le dije tienes que modificar todo pero ¿por qué? si no lo has visto porque tu audio está súper bajo pero yo lo escucho bien ¿por qué lo escuchas bien? porque tienes tu o sea tu computadora los parlantes como que súper altos ¿no? y obviamente tú lo vas a escuchar perfecto pero a la hora que lo exportes se va a escuchar bajo y obviamente a la hora que lo tengas que reproducir en cualquier otro lado vas a tener que aumentarle pues la el volumen súper súper alto y hasta de repente eso no es suficiente ¿no? entonces es importante que siempre tengan este que tengan cuidado con eso trabajen siempre o sea si bien es audio tienes que marcar los ritmos este guídate siempre también por lo visual por esta parte ¿no? este de ver que tus decibeles estén acá siempre siempre en el mismo nivel ¿okas? ¿no?